Límites en un número En principio, los límites en un número Límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado menos 3x más 5 Para hacerlo basta con sustituir el 2 2 al cuadrado menos 3 por 2 más 5 9 menos 6, 3 Y ponemos 2x menos 3 Partido x menos 2 Y pongo cuando x tiende a 1 Yo sustituyo el 1 Y me queda 2 por 1 2 menos 3 menos 1 partido de menos 1, 1 Ajá Pero hay gente que tiene un mal ADS Y te lo ponen el límite cuando x tiende a 2 Con lo fácil que el límite cuando x tiende a 1 Te ponen el 2 Qué mala leche Y entonces te queda 2 por 2 cuando 3 1 partido de 0 ¿Eso qué es? Es una acíntota vertical Tiene infinito Y cuando se da este caso Hay que hacer el límite por la izquierda y por la derecha Rubén, esto ha salido, ¿no? Por la izquierda El truco del almendruco Por el 2 por la izquierda ¿Qué número es? Sí me gusta Con dos decimales Esto quedaría 2 por 1,99 menos 3 Partido 1,99 menos 2 Arriba da positivo Y abajo da negativo Entonces esto va a ser Más entre menos Menos infinito Y por la derecha Coge el 2,01 Lo sustituyo Y da Más entre más Más infinito Esto es una acíntota vertical Preciosa En el 2 Tiene una acíntota Por la izquierda Menos infinito Y por la derecha Menos infinito Muy bien Esto está precioso Pero Todavía hay otro caso Que es que te pongan esto Esto ya es ¿Qué hago con eso? Lo sustituyo Te queda 1 menos 1 Partido La he liado parda X menos 1 1 menos 1 Partido de menos 1 Y esto es 0 partido de 0 ¿Qué es eso? Ni determinación Ni determinación Ni perra ¿Cómo se resuelve? Pues Si 1 Da 0 arriba Y 0 abajo Quiere decir que es raíz De los dos polinomios Tengo que factorizar Este es Inmediato Y simplificar ¿Cómo? ¿Cómo? Y esto da 1 más 1 o 2 Eso es que hay un hueco Como una casa Un huecaso Huecaso O sea La función Realmente Esta función Es x más 1 O sea que sería Una recta Pero en el 2 Tiene un hueco Porque como lo ha definido La mala persona Que lo ha definido Tiene un hueco No existe en el 2 Porque no lo puedo calcular El límite existe Tiende a 2 Se acerca a 2 Por aquí Por aquí Pero en el 2 No vale No vale Digo en el 2 En el 1 En el 1 No se puede definir Entonces Hay dos tipos de Discontinuidades Una de discontinuidades Salta infinito Cuando da infinito En un número Y una de hueco Cuando da 0 partido 0 Y ahora voy a hacer Un par de 0 partido